Bueno, si escuchamos hoy a la constructora Simón Bolívar, Constructura Bolívar, ¿no? Frente a la propuesta de destrabar el proyecto de 1.300 soluciones de viviendas VIPA que se están desarrollando alrededor de los lotes ubicados en el proyecto Nando Marín. La intención es de garantizarle el subsidio a los beneficiarios por valor de 5.200 millones de pesos. Nos hemos puesto de acuerdo con el señor alcalde de dividir ese valor entre alcaldía y gobernación para poder garantizar que estos beneficiarios tengan la posibilidad de recibir sus viviendas en el mes de julio, finalizando este mes. Ya están caracterizados todos los beneficiarios y esto nos va a brindar una oportunidad para que 1.300 familias tengan hoy un techo digno y desarrollado bajo esta figura por la empresa Constructura Bolívar, que viene desarrollando con un costo de 49 millones de pesos este proyecto con amolvamiento urbano, con todo el componente urbanístico y especialmente con una vivienda de 49 metros cuadrados que le va a dignificar la vida a muchas familias en Valledupar. ¿Cuál sería el aporte de la gobernación y cuál de la alcaldía? 2.600 millones de pesos cada uno para sumar la totalidad de 5.200 sería el monto total del subsidio. Adicionalmente también ya hicimos el compromiso con el otro proyecto Freddy Molina de 600 viviendas, donde el departamento está aportando 2.640 millones de pesos. En total estaríamos aportando para darle viabilidad y destrabe a estos dos proyectos de viviendas VIPA en la ciudad de Valledupar por valor de 5.280 millones de pesos.